Sí, sí, sí. Yo como todos los días, yo salgo todos los días a la quinta a ver a los animales y resulta que yo me encontré con esto y nunca pensé que me iban a hacer una cosa así. Cuénteme, ¿con qué se encontró Juan Carlos? ¿Cómo se ve? ¿Cómo? ¿Cree usted, digamos, lo que estamos viendo es precisamente que le han matado un animal? Sí, sí, sí. Yo me vine acá a la quinta y resulta que me faltaba una vaca. Y, bueno, me entré para el lote ahí y, bueno, resulta que en una esquina la costa de la alambre me la habían matado, me la habían cañado. Es un animal, digamos, que usted me va a corregir o no, tengo entendido que el animal estaba preñada. Sí, sí, sí. Yo estaba repreñada. En unas semanas yo estaba con críes, al parís, como decimos. Y, bueno, ¿y se encontró con qué? ¿Le habían dejado la cabeza? ¿Le habían dejado todas las vísceras y el ternerito? Claro, sí. Yo le decía, me vine ahí a la esquina donde hizo blanco, vamos a decir una cosa. Y cuando llegué a la restauración, me encontré con el ternerito para un lado, la cabeza para otro y todos los menú, vamos a decir una cosa. ¿Usted generalmente, bueno, se da cuenta porque usted tiene como enumerados los animales que tiene, Juan Carlos? No, no, no los tengo enumerados. Ah, no, 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 no tengo medio así, medio así lo más, ¿ya? Bueno. Tengo poquitos, digo, no, 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 no los tengo enumerados, ¿no? ¿Usted cree que esto puede haber sido anoche, Juan Carlos? Sí, anoche, porque yo ayer la tardecita de última hora, la saqué de aquí de la quinta de Dar de Agua, y como sé, y la llevé en la otra quinta, y bueno, y anoche sí, anoche, porque yo cuando vengo esta mañana me encuentro con eso. ¿No puedo sentir algún ruido, algún ladrido de algún perro, alguna cosa así, algo que le haya llamado la atención, no? No, 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 para nada, para nada, porque no, yo vivo en el pueblo, ¿vieron? Ah, claro, claro, sí, 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 sí. No, yo vivo en el pueblo y tengo la quinta a mil metros más o menos del pueblo. Dígame, Juan Carlos, bueno, ¿usted cuánto hace que está trabajando ahí en la zona, en esa quinta ahí en la zona de Tosquita? Yo hace seis años que ando por acá por la quinta aquí en Tosquita. Ajá, ¿y la primera vez que le pasa una cosa así? Sí, sí, la primera vez, la primera vez, nunca me pensé que me iba a encontrar con una cosa así. Bueno, tengo entendido que ya ha ido la policía de Vicuña Maquena, que ya ha estado tomando datos del tema. Sí, claro, la policía vino hoy la mañana, vino Don Pascu y otro policía más, y hoy tarde sube que vino el que está aquí en Tosquita, ¿vieron? Y estuvimos mirando, raciando esas cosas, y él dijo que, bueno, le van a poner en movimiento. Claro, hay que ver, digo, porque cuando, como decimos siempre, ¿no? Si alguien roba, o en este caso es una biguato, es porque alguien compra, o salvo que sea quien robó esto para un uso personal, digamos, ¿no? Claro, claro, pero es muy grande para mí, para consumo, es muy grande el animal, vamos a decir una cosa, ¿ya? Claro, ajá, es muy grande. Porque si hubiera sido algo para decir, bueno, porque hoy en día veo la situación tan malo. Sí, sí, sí. Bueno, porque tengo unos cabaneros más chicos, bueno, es decir otra cosa, ¿ya? Pero acá en día me sale más grande, me parece que es para otra cosa, ¿ya? Claro, ¿usted cree que tiene que haber sido más de una persona, seguramente de...? Sí, y sí, porque para trabajar ahí, yo creo que a algunos cuatro o cinco personas habían puesto, seguro. Y seguramente tiene que haberse movilizado en algún vehículo. Sí, y la forma que, el rastro que nosotros estamos haciendo es una camioneta, al nivel. Digo, más allá de que le molesta moralmente, también económicamente, Juan Carlos, porque es animal, ¿qué costo más o menos tiene hoy en el mercado? Y bueno, una vaca es así, vale 30 mil pesos. Claro, y más el ternerito que también, bueno, al matar la vaca fallece, ¿no? Claro, aparte del ternero que lo matan, al matar la vaca, el ternero muere adentro, ¿vio? Sí, además estaba viendo que está todo cerrado, podemos ver las imágenes que nos han enviado, bueno, está todo cerrado, o sea... ¿Alguien saltó el alambre e hizo esta...? Claro, desataron los alambres y, bueno, bajaron un poco el alambre y ahí el rato quien salta con el animal y, bueno, y ven a atracar la camioneta y, bueno, ya hayan carga. Exactamente. Bueno, Juan Carlos, la verdad que lo sentimos mucho, pero bueno, gracias por, bueno, de alguna manera por querer informar esto, porque sabemos que, así como le ha pasado a usted, le puede pasar a otro y, bueno, el tema es eso, ¿no? Que no le pase a otro. Claro, claro, claro. Gracias.